y qué se dice pues parceros bienvenidos a un video para mi canal de youtube día de hoy les traigo esta belleza vea una colectiva c100 c100 de la referencia pro esta se le dice pro porque trae muchos plus que es como digámoslo la suspensión rocho el juego de cambios slx bien pues les voy a contar qué componentes tiene qué tan cómoda es y nada este este marco tiene una historia que es pues algo que mucha gente no sabe y es sobre este diseño de acá abajo entonces ya se los cuento nada vamos con el videito espero les guste y pillen pues lo que uno inventa para poder parar la sigla para hacerle el videito a ustedes y pillen pues ya les voy a comenzar con el videito ya les voy a contar pues qué características tiene qué componentes y ya de último les voy a dejar lo que les dije el diseño de la cicla lo que representa este diseño entonces nada vamos a empezar pues pillen pues por la parte delantera tenemos un timón rental fat bar la verdad este timón me gusta mucho el color es un color canela muy muy hermoso muy exclusivo tiene una caña profund son demasiado hermosa esta caña la verdad da una comodidad por lo cortica se deja que uno manobre mucho bien muy bien la cicla tiene una suspensión rocho de la reverencia judy bien bienes de aire tiene bloqueo muy mela tiene unos frenos 4100 de la marca shimano tiene unos mango soy muy cómodo la verdad eso es una gomita tiene por acá la palanca slx demasiado mela tiene por acá por la parte delantera un disco gw 160 refrigerado pílleno por la parte de acá tiene los rines colective tiene unas maxis de la marca grifter tiene un diseño muy melosa llanta agarra muy bueno qué más les muestro pillen pues vámonos para acá poco como por la mitad de la cicla tiene un sillín colective de la referencia a la de harry este colective es demasiado bueno me gusta mucho porque se acopla muy bien pues a la hora de usted sentarse es muy cómodo tiene por acá unas bielas slx centro hueco muy melas la verdad tiene unos pedales colective de la referencia oneguai corey por este lado pues tiene lo mismo tiene como este detallito que es como un roba luz muy melo para que lo pillen en la oscuridad llámonos por acá por la parte de atrás tiene igual que adelante un disco refrigerado gw 160 muy melo tiene la mordaza 6100 que le corresponde a ella tiene por acá la manzana colective tiene también la misma llanta adelante una una grifter maxis tiene una pacha slx de 11 velocidades tiene un tensor de ore xd de 11 velocidades de bloqueo y ya pues les muestro porque se le dice que es de bloqueo y ya pues pilla y como pilla y le quito el bloqueo pilla y como hace si pillan y pilla y lo bloqueo esto ya no se mueve y lo que evita es que pasa esto no sé qué pasó ahí pero pues escuela de pelar nada pillan pues lo que tanto esperan ustedes que es que es el diseño del marco porque ese diseño porque es exclusivo y porque digo que es algo que la gente mucha gente no sabe les cuento este diseño lo que representa es la línea del tren de allá del reino unido lo que representa las estaciones lo del subterráneo y todo eso por eso fue que sacaron este diseño se inspiraron en esas líneas acá tiene como una estación demasiado melo la verdad por este lado también tiene otra es demasiado 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 exclusivo es él tiene esta y tiene otras 100 que la que le está rifando la otra también es demasiado hermosa tiene unos componentes que esta no tiene me gusta demasiado nada en colombia hay tres está esta la que le está rifando y otra la verdad para mí para mí esta cicla es lo mejorcito que hay en el mercado nada les voy a contar qué cuesta cuánto cuesta ya cuánto cuesta acá y cuánto toca pagar para poderla tener acá pillen pues ella allá en reino unido cuesta 963 libras esterlinas que es la moneda que se utiliza ya en reino unido acá en colombia vendrían siendo como 5 millones algo más o menos la mera cicla el envío ya es por aparte el envío ya es dependiendo para qué ciudad para qué ciudad de colombia la traigan y la dian cuando está acá en colombia le va a pedir 1.200.000 para poderla ingresar al país la verdad saldría más o menos con envío y todo saldría en más de 10 millones de pesos para mucha gente es mucho para mucha gente es lo suficiente para muchos es un sueño entonces cuando usted tiene un sueño de comprar algo la verdad es que no le importa cuánta plata valga con tal de tenerla usted hace esta lo imposible entonces pues nada les voy a decir cómo me siento qué tan cómoda es y nada vamos con el videíto pues ey parcero esta cicla es demasiado alta nada vamos a montar duro vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tanto en comodidad como en estabilidad Es demasiado buena Para mi, para mi gusto Esto es un velero Esto es Algo muy Muy gustoso a la hora de montar Me gusta demasiado montar Estoy demasiado cansado Pero nada Espero les guste Denle like Ativen la campanita de notificaciones Suscríbanse Y dejen en los comentarios Que tal les parece esta cicla Y De cuantos es el sueño no tener Esta cicla Dígame cuantos no sueñan con tener una de estas En la casa parqueada O montar una de estas Nada, las mejores Gracias por ver el video Gracias por ver el video